Música Solo que no hubiera su hija Y mi papel para escribir Pues se cayera y se cayera Hay que se caiga mi compadre Música Vamos Música Música Vamos Pollo Bueno Música Música ¿Dónde está la mujer? La mujer es de mi hija La mujer es con la manito arriba Música Música Y el que estoy orgulloso de ser de ti La manito arriba Música Música Que ya no me es mi hijita mía Música Que nos quieren desunir Música Música Solo que no hubiera tinta Música Música Y mi papel para escribir Música Que se cayera y se cayera Música Música Que se caiga mi compadre Música 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 ¡Gracias, gracias, PBI!